¿Qué es la discapacidad? Este grupo de personas son de las que más participan y pues no queremos que sea una excepción, queremos que cualquier persona que tenga esta discapacidad, personas cuidadoras, personas de las asociaciones civiles que tengan relación con este tema puedan participar. Son dos fases, la informativa se va a llevar a cabo el día 24 de octubre de manera presencial y 25 de manera virtual si es que no pueden acudir de manera presencial. Y también el 7 de noviembre va a ser ya la consultiva y el 8 de noviembre la etapa consultiva de manera virtual de un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde en varios de los lugares que pues ampliamente son conocidos por este sector. En Mexicali va a ser en el Centro Psicológico de Atención a la Familia, en el DIF, en Tijuana va a ser en el CRIT de Baja California, en Ensenada, en el CEAR de Ensenada y en San Quintín en la Unidad Básica de Rehabilitación de San Quintín. Vuelvo a repetir, las fechas 24 de octubre, 7 de noviembre de manera presencial. Así que están todas y todos las personas que tienen algún tipo de discapacidad, cuidadores, asociaciones civiles, pues invitadas o invitados a llevar a cabo esta consulta.